buenos días buenas tardes mis amigos amigas de mi canal de youtube les habla sus antonio armegazón técnico en liberación y lavadoras siguiendo con este segundo vídeo acerca de una lavadora de la marca acento voy a colocarle bien para que ustedes se den cuenta es un acento la as 380 me refería a este tipo de lavadoras que algunos amigos me han comentado este modelo ya digamos así es un poquito antiguo no pero muchos usuarios la tienen de digamos que la transmisión salió muy buena calidad lo hizo de muy buena calidad sino que al cabo de ocho o diez años ya comienzan a pedir mantenimiento como una vida útil la gran diferencia que me preguntan es que cuando me centrifuga donde puede estar el problema no aquí ya le saqué la tarjeta más adelante les voy a mandar el otro vídeo donde les enseño cómo sacar la tarjeta y todo este ya el segundo vídeo entonces qué es lo que vamos a hacer cuando una lavadora está en este caso una lavadora se desentonó nos quieres en tu lugar lo primero que vamos a hacer está la contra si no y ya le quité la tapa en el anterior vídeo les enseñé cómo quitarla entonces qué pasa aquí trae un sucio de puerta que les ha comentado el sucio de puerta la clienta lo que hago es compartir mis vídeos y las experiencias las experiencias que me ocurren o sea yo no digo que con estos vídeos ustedes van a reparar ciento por ciento yo lo que coloco con un granito de arena para que ustedes tengan alguna idea para cuando vayan a reparar este tipo de lavadoras al menos la experiencia que yo les estoy comentando les sirva de algo no digámoslo así le estoy comentando lo que pasó no este sitio puerta me lo entregó la tienda así entonces el señor digamos la que el antiguo que el antiguo técnicos que lo revisó le ponteó acá ya le dijo que era sucio de puerto y todo le quitó este suicio que le quitó le suspendió esto porque parece que esto lo estaba pegando aquí no sé cómo vuela le hice este trabajo no necesariamente cuando una lavadora quiero que ustedes tengan en cuenta mis queridos amigos ustedes siempre que vayan a revisar una lavadora por experiencia revisen bien no necesariamente van a encontrar trabajo sencillo van a encontrar trabajos complicados normalmente a la hora que lleven más de ocho o diez años los trabajos no van a ser sencillos solamente es decir no eso hice puerta puntiamos ya estuvo listo no eso es bueno que lo tengan en cuenta la cliente la cliente me dijo que la usuaria me dijo que que el punto aquí pero la la hora siguió lo mismo el problema que está presentando es que no se me activa el drive inmediatamente llega y tampoco me llega voltaje me lavar si me lava pero no me sentí juga ya entonces les voy a dar una explicación en el anterior vídeo les mostré cómo sacar la tarjeta ya eso lo hemos estado en dos vídeos anteriores ahora les voy a mostrar cuál es la huella que está presentando vamos a conectarla cuando ustedes quieren sacar la tarjeta trata de un tornillo trae una parte aquí se han dañado se ha dañado tal vez con la vida útil se ha partido la parte de acá trae también otro tornillo aquí se ha dañado después ver aquí esta parte de aquí aquí que le pueden hacer le pueden colocar una arandela aquí le colocó una arandela y va con esto ya ella va sujetada aquí quiero que ustedes lo tengan en cuenta va sujetada acá y acá no va sujetada sino con estos ganchos de aquí y va sujetada con estos ganchos de aquí esto lo hemos visto en un anterior de vídeos como yo bueno entonces qué es lo que vamos a hacer voy a mostrarles cuál es la huella que nos está presentando voy a mostrar cuál es la huella que nos está presentando ahí saqué la tarjeta ahí ya ha sacado la tarjeta vamos a conectarla voy a colocarla aquí para que ustedes lo me den un poco para que les quede bien ustedes miren lo que está pasando aquí la pongo para ponerla sin triugar voy a ponerla sin triugar ahí la puesta sin triugar le doy pausa ustedes van a escuchar ahí eso ya le hice una prueba anteriormente yo les voy a enseñar cómo probar el motodrive ustedes van a escuchar ahí y el drive el drive llega se activa inmediatamente y comienza a mostrarme eso activarse y activarse normalmente le vamos a echar la culpa al drive pero eso nada tiene que ver el drive ya lo revisé lo cambiaron al señor también le hicieron cambiar el drive el problema no era el motodrive el problema que sí que estaba presentando es que no le está llegando normalmente en este modelo de tarjeta vamos a mirar que este tria el tria centro jugado con un transistor me activan inmediatamente tanto el tanto el motor para el centro jugado como tanto el motor hay como el motor inmediatamente se activa entonces eso es lo que les quería mostrar a mis queridos amigas de mi canal de youtube entonces cuando les presenta este tipo de problema no solamente revisen el drive entonces yo le hice un seguimiento anteriormente saqué el drive lo probé por aparte luego mi ves si le estaba llegando los voltajes a la lavadora ahí llegó y se me bloqueó entonces me estaba llegando los voltajes a la lavadora del drive y usted que el voltaje se me caía inmediatamente eso es bueno que lo tengan en cuenta mis queridos entonces ya ya opté por revisar la tarjeta revisé la tarjeta y el problema era eso como la revisé como en este momento no tenía esta pasta dura entonces un amigo me prestó la la una de estas mismas lavadoras la probé y la él tenía la tarjeta buena entonces o sea que el problema si es la tarjeta esta tarjeta es dura una recomendación que le hago esto es bueno que lo haga un técnico especializado que la repare porque esta tarjeta en el momento de estapar la pueden dañar todo el sistema nosotros aquí le llamamos tarjeta dura en un segundo video pues les voy a mostrar como la arreglaron como la arreglaron y vamos a a solucionar el problema en este caso que no me quería sin turgar no olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Daniel Garzón técnico de vibración y lavadoras y y y y y y y y Gracias.